Bueno, creo que hay muchos costarricenses que comparten ese punto de vista. Queremos llevar a Costa Rica al futuro, queremos que Costa Rica siga brillando como una nación que no solo tiene la paz, la abolición del ejército y el ambiente como sus grandes baluartes y la defensa de los derechos humanos, sino que se moderniza, asuma el rol de liderazgo en América Latina que le corresponde. Entonces, hay un compromiso para esos costarricenses que quieren una Costa Rica moderna e innovadora.